Hola muy buenas tardes y representantes de los partidos políticos como también la junta directiva han presentado una propuesta o iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del congreso y de alguna manera poder subsanar algunos vicios que se estaban dando en este alto organismo de estado. La situación del congreso está pasando por una coyuntura bastante difícil acabamos de salir de una legislatura en la cual prácticamente digamos que el producto que podemos entregar finalmente es deficitario hay una deuda muy grande con el pueblo de Guatemala en cuanto a legislación y entonces a esto se suma de alguna manera toda la situación que se ha dado alrededor de puestos, salarios en el congreso de la república que no se ha dicho todo, yo pienso que hay otros temas también que es necesario encarar y que hay que resolver y que tiene que ver pues con mejorar sustancialmente la imagen del congreso de la república. Lo que más me impresiona es la voluntad del congreso de apoyar a la junta directiva y al presidente a hacer esta transparencia que no es solamente el haber sacado todos los renglones de todas las personas que trabajan aquí sino de reformar la ley orgánica del organismo legislativo cuyo proyecto se entregó hoy y que yo calculo que esto estará saliendo en la próxima par de semanas. Esto demuestra un deseo de superación. Dentro de los principales puntos que tiene esta ley es erradicar las plazas fantasmas que lamentablemente desde varias décadas han caracterizado a este organismo. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias, en esos videos centrales y buenas tardes.